Dime que tengo que hacer Pa' darte un beso que me deje el corazón Acelerado, mira que yo me estoy muriendo Pero lo he disimulado Mira muchachita como te he pensado Desde aquel atardecer Ha pasado un día, estoy desesperado No he podido ni comer No te imaginas cuántas veces en mis sueños Tú has gustado Y ahora que puedo conocerte No me ponen ni cuidado Desde el día Te conocí, hoy quiero verte Desde ayer Me vuelvo loco por volverte a ver Desde el día Te conocí, hoy quiero verte Desde ayer Me vuelvo loco por volverte a ver Dame una caricia, dame una mirada Te estás llena de placer Déjame quererte, déjame adorarte Dime que tengo que hacer Pa' darte un beso que te deje el corazón Pa' darte un beso que te deje el corazón Por volverte a ver Por volverte a ver Me vuelvo loco, me vuelvo loco Ay, por ti, mujer ¡Buenas tardes, campeón!